Este mensaje es para las personas que vivan en Vigo y en su área de influencia, en la provincia de Pontevedra. Por eso es un vídeo de llamada más bien, de llamada y de utilidad creo yo. Y hoy tengo que leer un poco porque es un tema que es muy reciente. La Junta de Personal del Área Sanitaria de Vigo convoca para el próximo martes día 15, para la próxima semana, una concentración delante del Parlamento Gallego, en Santiago de Compostela. Va a comparecer la Consejera de Sanidad y queremos hacer que nos escuche, hacer oír nuestras voces allí delante del Parlamento. Y para esto, Comisiones Obreras, quiero recalcar que yo no pertenezco a ningún sindicato, pero Comisiones Obreras, yo creo que habrá más organizaciones que lo hagan, pero Comisiones Obreras pone a disposición gratuitamente autobuses para acudir desde Vigo a Santiago. A esta convocatoria, vuelvo a repetir, el próximo día 15, martes a las 11 de la mañana. Y el teléfono para ponerse en contacto y reservar la plaza en el autobús es el 986-81-1703. Vuelvo a repetir, 986-81-1703. Yo ya he reservado la plaza, allí voy a estar, si Dios quiere y si la salud nos lo permite, el próximo martes a las 11 en Santiago. Creo que es muy importante volver a reivindicar una sanidad pública y de calidad, que es la que nos merecemos los ciudadanos. Ya no es un tema político, es un tema social y un tema de dignidad humana. Las constructoras, las multinacionales, vuelvo a repetir, ahora que no tienen el boom del ladrillo, pues dirigen sus miradas a los servicios públicos. Y esto no puede ser. Quien quiera sanidad privada, que se la pague, que habrá muchos que la puedan pagar. Pero la mayoría de los españoles no nos podemos pagar la sanidad que pretende este gobierno del PP imponer. Imponer el modelo este americano de pagamos por todo, pagamos por la sanidad. Para a su vez colocarse muchas veces en estas puertas giratorias, los que privatizan los servicios, en una retirada política, colocarse después como directivos de estas empresas que privatizan la sanidad. Por eso una vez más, los gallegos, la mayoría como lo hicimos el día 3 de septiembre en Vigo, vamos a acudir a Santiago, a decir no a la privatización de la sanidad. Y la sanidad no se vende, se defiende. Nada más. Curioso, ayer me decía en las redes en Facebook un amigo, porque yo soy de esas personas que está con la cámara grabando siempre, y en una de las manifestaciones de la Marcha de Dignidad en Madrid, recientemente hace unos meses, quien no me conoce y me ve grabando, decía este amigo que creía que era de la secreta. Pues no, suelo grabar las manifestaciones o hacer fotografías para difundir estas imágenes, porque los medios de comunicación están muy manipulados, sobre todo en Galicia, donde la televisión gallega y otros medios pagados por los gallegos no dan cobertura a cosas que tienen importancia, a cosas que a las que acudimos la mayoría de los gallegos. No sé para qué estamos pagando, y tengo muchos amigos en la televisión de Galicia, pagando una televisión del PP, una televisión que no es parcial, que es parcial, perdón, con un partido y está pagada por la mayoría de los gallegos, que incluso muchos no somos afines a estos partidos. Tiene que ser una televisión independiente, y que informe en los asuntos importantes de Galicia, no una televisión del PP. Nada más, espero veros en Santiago el próximo martes, y Pupo, y a los demás amigos, no soy de la policía secreta, soy una persona que trata de difundir la verdad y que no hace en otros medios, que es su trabajo el que tendría que hacer. Hasta pronto, hasta el martes. Chao. Difundir, por favor, que llegue a la mayoría de personas, sobre todo en Vigo, en su área de influencia, para que seamos mayoría, para que seamos muchos, alzando la voz delante del Parlamento, el próximo 15 de septiembre de 2015, a las 11 de la mañana en Santiago de Compostela. Hasta pronto. ¡Gracias!